La actriz Ana de la Requiera organiza el espectáculo de stand-up Reírse Siente Bien, que tendrá lugar el próximo 14 de noviembre en el Auditorio Blackberry, en la Ciudad de México. De acuerdo con la Veracruzana, cada vez es más complicado recaudar fondos para su fundación veracruzana, por lo que se vale de estrategias como esta para lograr mantener activo su centro cultural y de capacitación, que surgió en 2010 tras los estragados que ocasionó el huracán Carle en la población La Antigua Veracruz. Esta función para cerca de mil personas será a beneficio de Fundación Veracruzani participarán Sofía Niño de Rivera, El Diablito, Daniel Sosa y Ricardo Pérez, así como Torpecillo, quien llevará la conducción", comentó. Al preguntarle cómo serán invertidos los fondos recaudados, la actriz recordó que se irá directo a la gente de Veracruz. Necesitamos recursos para mantener la casa, pagar a los maestros, comprar los materiales que se les da a los miembros, etc., anotó. Ya hemos organizado varios eventos, hemos hecho carreras y otras actividades, pero creo que no hay mejor manera de recaudar fondos que haciendo reír a la gente", expuso De La Reguera, quien el próximo 15 de noviembre conducirá al lado de Carlos Rivera los Latin Grammy. También te puede interesar, Ana De La Reguera y Carlos Rivera conducirán los Latin Grammy sobre cómo llegó a conformar el elenco para reírse siente bien. Dijo que en una ocasión platicaba con Sofía, niño de Rivera, sobre las actividades de su fundación y ella, también comprometida con el altruismo, me dijo, ¿por qué no organizamos un show de stand-up e invito a unos amigos? Esto no será el último evento que organiza la Veracruzana en 2018, pues aún falta el acopio anual para los habitantes de la Sierra Zongólica, donde en invierno hace mucho frío. ¡Suscríbete al canal!